¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La S12, aunque parezca mentira, ya me he hecho más de mil bajas y pico con esta He estado bastante tiempo, me la han sacado de diamante y todo en el like Y la verdad, no es mala, es buena si la has utilizado, si no es una puta mierda Al igual que la M26, que está muy inflavorada, pero a lo que se refiere en daño y demás Pues está muy bien, está bastante bien Pero ese no es el caso, si ustedes queréis pasar un buen rato con las escopetas Os recomiendo la Remington, que es la puta hostia, aunque a veces va a ser hitmark Porque sí, a dos centímetros en tu cara, o sea, te hace hitmark y te jode Y la KSG, que la KSG no dispara muchos cartuchos, a comparación de la Remington, que lo dispersa todo Si no, la KSG solamente tira uno y llega bastante de lejos Si le pones cañón largo, estamos hablando de unos 20-25 metros de daño de baja por tiro Sin estar tocado Pues bueno, esto lo habíamos hecho la otra vez Vamos con los accesorios La Remington, ya sabéis, le ponéis el camuflaje más gay que tengáis de todos Pues en mi caso el sufrimiento De todos los accesorios que tenemos aquí Que tenemos refleja, cañón largo, caos rápido, láser, culata, silenciador Cragón ampliado, desenfundado y una M Yo recomiendo el silenciador y la M No, fuera de coña El cañón largo para lo que viene siendo esta arma Viene muy muy bien, ya que os evitará mucho hitmark De cerca y de lejos Y una láser para que las balas vayan más concentradas Dándote cuenta que con esta clase lo que pretende es ir Muy rápidamente hacia el enemigo Encontrarte en distancia cercana Y para ello necesitaremos nuestro chalequito antibalas Que no se nos olvide carroñero Porque esta hija de puta come muchas balas Y máscara táctica Ya que si vamos a jugar modos como dominio, demolición y demás Nos van a tirar muchas cosas Y con esto estamos muy bien protegidos Un C4E siempre viene bien Y nos faltan tres huecos Vale, que podemos hacer con estos tres huecos Pues le damos una ventaja a uno Podemos ir más rápido hacia el enemigo Con peso ligero y no nos afecta el daño por caída O ventaja a tres y ponemos condición extrema Y llegaremos mucho antes a lo que viene siendo el enemigo En mi caso me pondría condición extrema Insofacto Y me quitaría putos perros que no se callan Cierra la ventana ahí Juanda por favor Y lo que se refiere en C4 Pues a lo mejor me lo quitaría Y me pondría doble ventaja a uno Y peso ligero Ya que sabéis que la combinación de peso ligero Y condición extrema Corre mucho ¿O no Juanda? ¿Qué? Peso ligero y condición extrema La polla La polla Pollita fina En este caso si no queréis poneros doble ventaja Os recomiendo Doble ventaja a uno La de peso ligero para no seros daño por caída Y un tirador principal Y la verdad Un desenfundado con esta arma Viene muy bien Al igual que un cargador ampliado Que pasaría de 8 balas que tiene A 12 si más no me equivoco Si a 12 Y de cargador rápido La recarga de 2 en 2 Es muy buena esta arma A continuación vamos con la KSG Que más o menos va siendo lo mismo Pero cañón largo Y desenfundado únicamente Ya que esto Es muy muy buena con desenfundado Sin desenfundado Si la sabes manejar Es buena también Pero cuesta más Y aparte Para mi gusto Yo le pondría una culata Ya que Yo sin culata Su mierda Y no No mato básicamente La combinación Iría siendo la misma Y si queréis quitarle Por ejemplo Un doble ventaja a uno Pues ponéis un C4 Y una stun Una conmocionadora Una carga de choque O lo que queráis Si queréis probar Nuevas clases Como la M12 Y para que comprobéis Que no es tan mala La verdad Yo la recomendaría Con cargador rápido Una láser Y un cañón largo Esta es una de las mejores Combinaciones para esta arma Al igual que un silenciador Que aunque lo creáis o no Viene muy bien Para esta arma Yo ya la he probado bastante Y la verdad Mata mucho Es muy cheto La verdad Y con la S12 Lo que fundamentalmente El cañón largo Y cargador rápido Esta arma es La polla Si la sabes utilizar Si no tienes rapidez En los dedos Olvídate Ponte la remiento Y te asusta con facilidad Y aprietas el gatillo Ponte la remiento La que saque Con esta no Ni de coña No te la pongas No O sea lo que es no Pues no La verdad Va bastante bien La verdad Con un desenfundado No se lo recomiendo Esta arma Porque no se Yo siempre que iba con esta Disparaba de cadera Y con estos accesorios Y era muy 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 buena Si muy cheto la verdad Y pues así estamos Le ponemos el camuflaje Rosita El más gay Y ya está Bueno gente Habéis visto un pequeño parado Y es que ha venido mi hermana A inflar los huevos Como siempre Pues nada Aquí estamos Peso ligero Para mi Esta es la combinación Y le quitaría ese 4 Ya que siempre iría con arma Y le pondría lo mismo Que la otra Condición extremo Para llegar mucho más rápido Porque con esta arma Si no estás muy cerca Estás muerto Y esto sería Con las 4 escópetas A mi parecer Y creo que la de Juanda También es el gusto Si la remiento No me hiciera mejor Porque la de KSG La de KSG Juanda ha tenido malas experiencias Que le quedaba un sanguinario Y le costó la vida Y después una partida Se lo sacó En mi parecer Las mejores son La de Remington Y la de KSG Si queréis probar cosas nuevas La S12 La M16 No os defraudarán Ya que veréis Que si le cogéis el punto Está bastante bien Así que un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós